Siguen pegando el grito al cielo, exigiéndole al gobierno el arreglo de sus calles. Ahí estuvo el maldito necio, Wintintín. Veamos. Siento indignados por motivo de que el presidente de la Junta de Vecinos, el ensancho de la fe y yo estuvimos invitados a esa actividad y le llevamos un documento para entregárselo al presidente y nos lo quitaron en la puerta porque no aceptaron que le entregáramos una carta, un simple documento al presidente Luis Abinader para arreglo de nuestras calles, para el asfaltado de nuestras calles. Me siento indignado por eso, debe de haber otro método y que el presidente pueda ser de la gente y para la gente. ¿Qué ustedes pedían? Nosotros pedíamos el asfaltado de los sectores en Sánchez La Fe, en Sánchez José Manuel, La Piña, Santa Lucía y Villarosa 1. Eso era lo que nosotros estábamos pidiendo en esa carta y nos la quitaron en la puerta. Bueno, el nombre es Juan Pérez. Es como quiero decirle, hacerle un llamado a las autoridades del gobierno que tenemos, que el presidente estuvo aquí en Cienfuegos, en Santiago Oeste, y lo que es una carta que se le fue a entregar, un documento para el asfalto de nuestro barrio, en Sánchez José Manuel, en Sánchez La Fe, y hay otro barrio por ahí, porque es que no queremos una jaula de oro si lo que vivamos es en el lodo. ¿Para qué nos sirve tener un monoriel si los barrios que tenemos alrededor estamos bajo lodo y bajo porno? Gracias. 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 Bueno, un señor está denunciando a él que fue perseguido por unos delincuentes en Los Reyes, él cuenta la historia.